¡Angelito! ¡Huelo pastel! ¡Debo comer! ¡Chocolate! ¡Debo comer! Esto es para la venta de Liz. Si lo tocas, no vuelvo a prepararte lasaña en toda tu vida. Sin pastel, no debo comer. Debo ver televisión sin pastel. ¿Es hora de tu paseo? Bien, vamos mientras se enfríe el betún. Garfield no lo tocará. Eso creo. ¡Ahora quiero que te vayas de mi casa! ¡De inmediato! ¡Antes, si es posible! ¡Eres el ser más horrible, monstruoso y espantoso de toda la Tierra! ¡Y ni se te ocurra volver jamás! ¿Oíste? ¿Quién quiere esa comida barata que compra? Salmón picado con patatas. ¿Quién come esa basura? Solo buscaré otra casa y... ¡Es el gato que estoy buscando! ¡Oh, no! ¡Esta vez no te me vas a escapar! ¡Esta vez no te me vas a escapar! ¿Cemento fresco? Mirasala. No vas a escapar de mí. ¡No! ¡No! Necesito conseguir un lugar donde comer y poder vivir. Pero ¿dónde voy a encontrar a un tonto que esté dispuesto a adoptarme? ¿Qué veo? ¡Ese es! ¡Miau, miau! ¡Oh, qué lindo! ¡Mira qué gatito más adorable! Ángel, ¿tienes dónde vivir, Ángelito? ¿Quién te alimente? ¡Miau, miau! No sé si pueda tener otro gato en casa. ¡Está bien, está bien! ¡Miau, miau! Pero recuerda, solo será por un tiempo, Di. No puede quedarse. ¡Oh, Ángel es tan tierno! Hasta Garfield deseará compartir su comida. ¡No, no, 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 no y no! En ese orden, no vamos a tener a otro gato en la casa. Sé que Ángel y tú van a llevarse bien. ¡Suficiente! ¡Tú, afuera! ¡Eso no funciona conmigo! ¡Odi! ¡Lindo Odi! ¡Bueno Odi! ¡No quiero esta basura! ¡Quiero... ¡Pastel de chocolate! ¡Fue un rico postre! ¡Pero ahora quiero cenar! ¡La cena! Bueno, bueno, no tocaré a tu amigo el gatito, ¿de acuerdo? Saben, odio admitirlo, pero... Si es algo tierno... ¿Qué tan travieso puede ser? ¡Je, je! Mmm, así de travieso. ¡Garfield! ¿Qué le hiciste a mi cocina? Yo no fui, lo juro. No, él debió... ¡Garfield, eso es bajo hasta para ti! Culpara al tierno angelito por lo que hiciste. ¡Miau, miau! ¡Mi pastel! ¡Te dije que no te le acercaras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Como pudiste! ¡Como pudiste! ¡No lo hice! ¡En serio! ¡Espera! ¡Soy inocente por esta vez! ¡Si no supiera la verdad, me culparía también! ¡Tal vez, si no lo molesto, yo no me eche de la casa! En fin, tomaré una siesta. ¡Mi cama! ¡Espera por mí! ¡Espera por mí con alguien más en ella! ¡Oye tú, miserable! ¡Escucha, Odie! ¡Tu amigo no es un tierno gatito! ¡En serio! ¡Voy a ser muy feliz en este lugar! ¡Cortinas! ¡No he rasgado cortinas en semanas! Perdón, cachorro. Ahora me encargaré de ese angelito. ¡John me culpará de esto! ¡Garfield! ¿No culparás a ese adorable gatito de esto, o sí? Cruzó por mi mente. Están empezando a desagradarme los gatitos tiernos. ¡No es un tierno gatito! ¿Quién dices? ¡Ángel! Vi cuando tu amigo lo trajo a casa. ¡Ángel es mayor que tú! ¿Lo es? ¡Sí! ¡No conozco a otros gatos que se afeiten! ¡Es un revoltoso! ¡El perrero ha tratado de atraparlo por meses! ¡Adiós! Ale el perrero no atraparía un resfriado en el Polo Norte. Tal vez yo le dé una pata. Para Liz de John. Parece que el tipo gracioso le compró dulces a su novia. Bueno, veré. ¡Aquí se ve! ¡No, pequeño pulgoso! ¡No arrojaré tu tonta vara para que la traigas! ¡Ahora vete de aquí! ¡Si no, ya verás! ¿En qué estaba? ¡Ah, y ese tonto gato otra vez! La casa es tuya. ¡Adiós para siempre! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero esta no es tu casa? Sí, lo fue. Pero me hablaron de una casa mejor. Está a solo unas cuadras de aquí. Con un chef gourmet que cocina costillas para sus mascotas. Y tiene toda clase de cortinas para rasgar. Y la mejor parte es que está buscando un gato. Oh, espero serlo bastante tierno. ¿Les prepara costillas? Término medio. Prepara costillas, término medio. Y cortinas para rasgar. ¿Por qué sigo en esta choza? ¡Dame la dirección! Yo viviré ahí. ¡Costillas aquí! Sé que me adoptará. La rutina del gatito tierno siempre funciona. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Oye! ¡Miau, miau! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Un tierno gatito. ¡Miau, miau! ¡Matanga! ¿Sabes? Yo he atrapado animales por años. Pero es la primera vez que uno viene a la casa. ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy un gatito tierno! ¡Soy adorable! ¡Ronroneo! Bien, creo que no volveremos a ver a Angelito. Hasta que hagamos una secuela del episodio. Nunca confíes en una criatura así de tierna. Creen que pueden salirse con la suya. Creen que... ¡Cinco minutos, cielo! ¡Compré diez deliciosas pizzas para la fiesta! ¡Miau, miau! ¡Hey, si a él le sirvió también a mí! ¡Miau, miau! ¡Ay, pero qué gatito tan tierno! ¿Te gustaría comer un poquito de pizza? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos vemos! El regreso del Vengador de la Capa ¿Pueden creerlo, chicos? Una tienda de cómics me invitó hoy a firmar autógrafos. Solo quieren ver si sabes escribir tu nombre. ¡Shh! Es mi disfraz del Vengador de la Capa. En caso de una crisis mundial, o si alguien quiere mi autógrafo... La tienda está adelante. Apuesto a que la fila de fans que esperan mi firma rodeará toda la tienda. ¿A qué hora llega la fila que rodea la cuadra? Adoro los cómics del hombre ultrapoderoso. No lo entiendo, señor Arbujol. Anuncié que vendría durante semanas. Pensé que vendrían los que aman su trabajo. Ya estamos aquí. No vinieron a verlo. Ni siquiera vinieron a ver el cómic más raro del mundo. Hombre ultrapoderoso número uno. Creí que muchos vendrían a ver la copia que tengo en exposición. ¿Que no vale como un millón de dólares? Así es. El hombre que me la prestó insistió en que contratará a un guardia para vigilarla. Pero eso tampoco atrajo a la gente. ¿No hay unos cuantos en la tienda? Unos cuantos no es suficiente. No sé qué más hacer para atraer clientes. Creo que tendré que cerrar la tienda. Yo sé que le falta esta tienda. Sí. Le falta emoción. Le faltan celebridades. Le falta la presencia del más super de todos los superhéroes. El vengador de la capa. Hey, no te burles de mi disfraz. La semana pasada compré la colección de cómics de Misterio Colosal. Los 425. Todos como nuevos y sellados en plástico. ¿Sellados en plástico? ¿Y cómo vas a leerlos? ¿Leerlos? Los ahorros de mi vida están en esta tienda y no me alcanza para pagar la renta. Descuida, Rupert. Algo cambiará. El destino va a entrar por esa puerta. Aquí estoy. Bueno, sí, ahora estoy acá. Soy yo. El vengador de la capa, capa, capa. Es un superhéroe de verdad. Es un gato obeso con un disfraz tonto. Ambos tienen razón. Ahora voy a... No sé qué fue, pero yo no lo hice. Parece que vino de afuera. Mi ventana con el cómic de un millón de dólares. Y repito, yo no lo hice. No es mi culpa, sea lo que sea. No está. La copia del hombre ultrapoderoso número uno no está. Llamaré a la policía. Odi, cuidado con el vidrio roto que está en la acera. ¿Hola? Quiero reportar un robo. Un robo bastante costoso. ¿Y cómo voy a apagar ese cómic? Estoy arruinado. Repasemos la historia una vez más. Ya se lo dije, oficial. Un tipo disfrazado como un supervillano corrió hacia la ventana y usó una especie de martillo súper poderoso. Rompió la ventana, me golpeó, tomó el cómic y desapareció. Entiendo. ¿Puedes describirlo para que nuestro artista haga un bosquejo de él? Lo intentaré, pero usaba máscara. Odi, esto parece un trabajo para... ...fanfarria. ¡El vengador de la capa! ¿Dónde está mi asistente lengua? ¡Ah, hola, asistente lengua! ¿Dónde está tu disfraz? Pues inventa uno. Usa tu imaginación. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El asistente no tiene mejor disfraz que el héroe. Después lo cambias. Hay un supervillano sueldo. ¡Andando! Seguro se preguntan si hay una historia detrás del vengador de la capa, capa, capa. ¿Bien? Aquí está. Los criminales son muy supersticiosos y cobardes. Así que mi disfraz tiene que infundir terror en sus corazones. Pasaré mi disfraz en lo siguiente que vea. Señor, aquí está la pizza que ordenó. Por supuesto que asustará a todos. Tiene anchoas en él. Está bien. ¿Mejor? Busquemos al villano despreciable y repulsivo a vencer. ¿Por qué eso hacen los héroes como nosotros? ¡Por eso! No. No hay villanos despreciables y repulsivos aquí. Comamos. ¡Vengador de la capa! ¡Vengador de la capa! Sin autógrafos. Y olvidaste mi eco. Hay un villano despreciable y repulsivo robando el banco. ¿Lasañas quemadas? Espera. ¿Dijiste que era despreciable? Sí. ¿Y ese repulsivo? Mucho. Parece un trabajo para el vengador de la capa. También es muy peligroso. Parece un trabajo para el asistente del vengador. Llama cuando triunfes. Voy a las Bermudas. ¡Viene hacia acá! Oye, vengador de la capa, capa, capa. Yo robé el banco donde conservas tu dinero. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo que cualquier superhéroe que se respete haría. ¿Cambiar mi dinero a otro banco? ¡No! Es muy tarde. ¡Ya se robó mi dinero! ¡Debo recuperarlo! ¡Ataca, asistente mal vestido! Aquí estamos. ¿Quieres rendirte? No. A pesar de mi gran velocidad, mira esto. ¡Voy a darle la vuelta al mundo! Perdón por llegar tarde. Es que había un embotellamiento en Luxemburgo. Bueno, ¿te rindes ahora? No. ¿No te asusta mi fuerza inmensurable? Voy a levantar el objeto más pesado que hay. ¡Yo! John tiene razón. Tengo que perder peso. ¿Te rindes ahora? No. Mejor prefiero hacer esto. ¡Ja, ja! Quizás me salte la parte de arrestar supervillanos. Y solo me veré genial con el traje. ¿Eh? ¡Odi! Atravesé la pared hacia acá. Y saqué los ladrillos. ¡Odi! Creo que resolví el crimen. Sí. Al estrellarme así en la pared, recordé una historia que leí una vez en un cómic del hombre ultrapoderoso. ¡Sígueme! Ultrapoderoso, ultrapoderoso. ¡Ah! Aquí están. Ahora, ¿en qué número fue? No, este no. No, este tampoco. ¡Alto! Creo que fue en este. ¡Así es! ¡Vamos! Voy a ser honesto, Rupert. La probabilidad de hallar al supervillano y recuperar el cómic es baja. Como mi esperanza de conservar mi negocio. Volveré a la estación de policía. ¡Alto! ¡Superhéroe al rescate! No hay tiempo para leer cómics. Espere, lea estos paneles de aquí. ¿Qué estás tratando de? Hombre ultrapoderoso, dice. Si rompes una ventana, los vidrios viajan en la misma dirección del impacto. Como los vidrios estaban afuera, la ventana fue rota desde dentro. Es cierto. Todos los vidrios estaban afuera. Significa que quien la rompió... ¡Lo hizo desde dentro! ¡Deténganlo! ¡Tracén! ¡Rápido! ¡Tenemos que atraparla! ¡La guerra no escapará! ¡Papá! ¡Papá! ¿Alguna idea de dónde está mi fiel asistente? Gracias a tu nariz superpoderosa... ...tenemos el rastro. ¡Papá! 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 Por aquí no hay salida, pero si lo intenta, usará la tabla para treparla cerca. Creo que los perdí. Si salgo de aquí, nunca me atraparán. ¡Auxilio! ¡No, séquenme de aquí! Otro buen trabajo del Vengador de la Capa. Sí puedo decirlo yo mismo, y al parecer, debo hacerlo. El guardia confesó. Rompió la ventana y le pasó el cómic a su compañero. Ya lo arrestamos también. ¡Gracias, oficial! No me agradezca. El gato es quien resolvió el misterio. Sí, yo lo hice. Me siento como el guapo chico rubio de las caricaturas con el perro miedoso. ¿Qué te pasa, Rupert? ¿Recuperaste el cómic? Sí, pero voy a perder mi tienda de cómics. Nada de lo que hago atrae más clientes. Disculpe, ¿es la tienda que mencionaron en las noticias? ¿Dónde dicen que el superhéroe evitó que robaran un cómic? ¡Ey, Zell! El Vengador de la Capa. Capa, Capa, Capa. Sí, no cabe duda. ¡Tiene fin! ¡El Vengador de la Capa! Ahora ya tienes clientes. ¡Y muchos! Sí, es increíble. ¡Increíble! Escucha, Batman, muérete de envidia. No se amontonen, hay suficiente de mí para todos. ¡Suscríbete al canal! Queridísimo Osito Su cena ya no tarda nada, mis amigos. ¿Oíste, Pookie? ¡Es hora de cenar! Una pizza individual para el señor y Arbuckle. Una pizza para cachorros para el señor y cachorro. ¡Ay, una pizza tamaño Garfield para el señor y Arbuckle! ¡Ey! Yo recuerdo que ordené tamaño grande. En fin, buen apetit, Pookie, mi gastronómico amigo. ¡Mira ese osito tan genial, papá! Come antes de que se enfríe, Jack. Esa fue una deliciosa pizza. Un poco chica, pero rica. Oh, pero qué vergüenza, Pookie. No probaste tu pizza. No estaría bien desperdiciarla, ¿cierto? ¡Míralo! Es el osito más increíble que haya visto. Desearía tener uno igual. ¿En serio? ¿Crees que a otros niños les guste? ¡Claro! ¿Qué dices, Pookie? Ah, ahora tienes hambre. Bueno, creo que tendremos que ordenar otra pizza. Yo te recuerdo. Arbuckle, ¿cierto? Cuento por el oso de peluche. ¿Cómo dice? Quiero comprar ese osito. ¿Qué? No, no le daré a Pookie. No, 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 no. Ni por toda la lasaña de Italia. Lo siento, señor Alwork. Mi gato adora a Pookie y, bueno, no puedo quitárselo porque su hijo lo quiere. No pretendo conservarlo. Soy presidente de Juguetes Alwork, una enorme compañía. Quiero crear duplicados y venderlos por todo el mundo. Esto es lo que le daré por adelantado. ¿Está permitido poner tantos números en un cheque? Señor Alwork, tenemos un trato. Pookie va a ser un superéxito, Arbuckle. Tú y yo ganaremos una fortuna. ¿Escuchaste, Pookie? Siempre supe que tu destino era la grandeza. ¿Qué dices? ¿Quieres celebrar con otras cinco pizzas? Bueno, ya que insistes... Haré que lo dupliquen y se los regresaré muy pronto. Trátenlo bien. ¡No! 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 Aquí tengo el original. ¿Cómo se llama? ¿Puki? Bien. Medimos y estudiamos cada centímetro. Este es el prototipo duplicado que creamos. Es perfecto. No, no lo es. Los niños de hoy tienen computadoras. Quieren avances de alta tecnología. Dose, regrésale el original a Arbuckle. Profesor, quiero que actualice y mejore este juguete. Ya sabe qué hacer. ¡Claro que lo sé! ¡Pronto tendrán el osito del futuro! ¡Claro que lo sé! Las ventas del nuevo juguete, conocido como Robo Pookie, alcanzan un nuevo récord. Apenas salió a la venta esta mañana y ya se han vendido miles de ejemplares. ¡Voy a ser rico! Y yo voy a ser mucho más rico. Miren, pagué un espacio comercial en el noticiario. Oh, Fluffy, ¿por qué solo te quedas sentado sin hacer nada? ¿Sus hijos están aburridos con sus ositos de peluche? ¡Yo sí lo estoy! Entonces compren el oso de peluche del mañana, el Robo Pookie. El Robo Pookie puede cantar, bailar, hacer ejercicio, jugar, asear la habitación y hablar en 17 idiomas. El Robo Pookie es la mejor niñera que existe. La princesa se casó con el reparador de ascensores y vivieron felices para siempre. Buenas noches. No creo que debas ver esto. El Robo Pookie proporciona entretenimiento privado para sus hijos. No debes ver nada de esto. Quédate aquí hasta que todo termine. Cero no ser. Esa es la cuestión. Es Robo Pookie muy pronto en su juguetería más cercana. Van a quererme y comprarme. ¡Wow! Esto es increíble, señor Alwork. No había nada malo con el Pookie original. Dose, dale a un Robo Pookie. Aquí tiene, señor. Hola, soy Robo Pookie. ¿Quién quiere estar conmigo? Dos locos y solo uno con cerebro. Y necesita batería. Ya tuve suficiente del impostor. Le ordenar sopa en otro idioma y... ¿Cómo se atreven a tratar de mejorar a Pookie? No acepten sustitutos. Todos tienen un chip de computadora que descarga actualizaciones y se comunican con otros Robo Pookies. Grandioso, señor Alwork. Es imposible que algo salga mal ahora. ¿Estás dormido? ¿Quién es? Voy a contarte un cuento para dormir. No, no quiero. ¡Desaparece! Perdón, solo trataba de ayudar. ¿Qué fue eso? ¿Tienes idea de qué hora es? Sí, son las 4 y 6 AM Nueva Delhi, India. Son las 2.36 de la tarde. ¿Quieres pintar con los dedos? Solo quiero entretenerlos. Aquí. No podrá encontrarnos. No, 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 él es el original, el bueno, el que no sabe hacer nada. Elige una carta, la que quieras. No, déjanos tranquilos, queremos dormir. Pero soy su amigo, solo quiero ayudarlos y entretenerlos. Es igual a mí. Él es... Te saludo, ilustre Padre Oso. Beso tus pies como respeto. Llevo años tratando de que todos me traten así. Obedeceré los deseos del Gran Padre Oso. Genial. El Padre Oso dice que quiere que nos dejes ir a dormir. Como decen, me quedaré aquí admirando la grandeza del Gran Padre Oso. Bien, quédate aquí admirando mientras vamos a dormir. ¡No puedo guardar esta gloria para mí! ¡Atención, amigos Robopookies! ¡He encontrado a nuestro Gran Padre Oso! ¡Repito, encontré a nuestro Gran Padre Oso! ¡Reúnanse todos ante el Gran Padre Oso y muestren su respeto! ¡Vengan, Robopookies del mundo! ¡Uten sus sistemas de posicionamiento global para rastrear la ubicación de mi transmisión! ¡Es son las cinco de la mañana! ¿Quién toca la puerta a esta hora? ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! ¡Hemos venido aquí para ahorrar a nuestro Gran Padre Oso! Atención, mis súbditos Les ordeno que nos sigan a mí y al apuesto gato Repito, síganos a mí y al apuesto gato, ¿entendieron todos? ¡Sí, oh glorioso padre oso! Me avisan que miles de robopukis serán regresados a mi fábrica Papá, ¿que no te regresan juguetes todo el tiempo? Sí, pero no entran caminando por sí mismos Todos están volviendo Cada oso, cada oso que hicimos y vendimos Voy a tener que devolver su dinero a todos los clientes ¿Significa que no soy rico? Tendrás suerte si puedes comprar un yo-yo Nunca debí tratar de vender a Pukki Me gusta el mío Es el prototipo que hicimos, el que no puede hacer nada Sí, estoy feliz con él ¿Pero por qué? ¿Qué haces con él? No lo sé, solo amarlo supongo Bueno, al menos hice feliz a un niño Y creo que ahora sé que adoro más de Pukki Se parece a mí Sí, Pukki no hace nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salchicha, aceitunas negras, tocino canadiense, salsa extra Otras personas concilian el sueño contando ovejas Yo cuento ingredientes de pizza Mucha piña, más salchicha ¿Llegó el cartero? Gracias por el aviso, pero decidí tomarme la tarde esta vez Hoy no pienso molestar al cartero Extra queso, extra extra queso, extra 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 queso ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, así es, Agnes! Estoy en la casa del gato Voy a entregar la correspondencia Si ya no te vuelvo a ver, viejita Recuerda que te amo ¡Espera! Esta es la parte peligrosa Cuando tocó el timbre Yo abro ¿Tú abres? Agnes, viejita, tal vez sobreviva Escucho venir al señor Arbuckle Hola, señor John Arbuckle Traje unas cartas para... ¡Ay, ay, ay, mamita! Señor Arbuckle No tenía por qué asustarme de esa forma John quiere ser mimo ¿No sabes qué es un mimo? Imaginé que no sabías Ven, pedí que prepararan un breve video educativo para explicarte La mímica es la antigua forma de actuación que no usa la palabra hablada Y que data desde la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo Es un arte en el que expresas un mensaje a través de acciones y expresiones Un mimo jamás habla directamente al público En cambio, él o ella confía en el poder de la imaginación Ahora, haz lo mismo que John Y no digas nada por una semana o dos Ya, ya, ya No me diga Tuvo, tuvo Al fin se canchó del gato Y piensa escapar y unirse al circo ¿Qué? ¿Que si no gusto pasar a tomar una tacita de café? Sí, es justo lo que dije ¡Qué bueno soy! ¡De verdad lo soy! Tomo clases de mímica desde hace tres meses Y ahora pruebo mis habilidades con las personas Sí, como sea El correo ¿Ese es un recibo del Club del Filete del Mes? No quiero perder nuestro lugar Querido señor Arbuckle La escuela de mimos lo ha elegido como estudiante del año Queremos que nos representen el campeonato mundial de mímica Que se realizará en París, Francia ¡Hogar de los mejores mimos de la historia! ¡Carfield! ¡Odi! Voy a viajar a Francia y ganar el concurso del mejor mimo del mundo Y para empezar a practicar, voy a vivir mi vida como mimo No diré otra palabra hasta la competencia No sé por qué, Odi, pero algo me dice que estamos en aprietos Dice todo en mímica Hace un dibujo imaginario con un lápiz imaginario ¿Y qué crees? Al final de la semana, el jefe de John le enviará un cheque imaginario Ahora nos prepara una cena imaginaria Genial Lasaña imaginaria de nuevo No hemos probado comida de verdad en varios días ¿De verdad cree que alguien es tan tonto para seguirle a la corriente? ¡Ya basta con eso! Tu gato está harto de que no lo alimenten Odi, tráeme el menú de Vitos ¡Ten! ¡Exacto! Marca el teléfono Yo lo haría, pero estoy débil por el hambre Vitos Pizza Vito al habla ¿En qué puedo ayudarle? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que no hay nadie Por suerte tengo un plan para emergencias así Hace unos meses grabé una de las mejores órdenes de John Vitos Pizza Vito al habla ¿En qué puedo servirle? Vito Habla John Arbuckle Envíame suficiente para alimentar a mi gato ¡Oh, señor Arbuckle! Llegaré con su orden en cuanto consiga un camión grande ¡Ja, ja, ja! Problema resuelto Buñorno Aquí está su cuenta, señor Arbuckle Pronto, pronto Paga con billetes grandes Es más rápido Está pagando con dinero imaginario Por favor, señor Arbuckle Hágame la comida para volver a mi restaurante ¿Y esto qué es, la propina? No sé qué clase de broma rara quiere jugar Pero Vito no está de humor para eso Si no me pagan, no les daré mi grandiosa comida ¡No! ¡No, espera! ¿No aceptas tarjetas imaginarias o algo así? Si John no deja esto de la mímica Terminará con dos mascotas imaginarias John poda todo el jardín con una podadora imaginaria Ahí estás, John Arbuckle ¿Dónde has estado dos semanas? ¿Por qué no contestas el teléfono? Te llamo y alguien contesta, pero nunca oigo que diga algo Oh, estudiante del año ¿Campeonato mundial de mímica? ¿Estudias mímica? ¿Irás a Francia para el concurso? Pues buena suerte ¿Quién es tu pareja? Tu pareja Aquí dice... Los concursantes deben venir en duetos Dos mimos por equipo ¿No leíste la parte de atrás? ¿No tienes pareja? Y el concurso es pasado mañana ¿De dónde sacarás una pareja que sea un gran mimo? Oh no, yo no, ni de chiste, olvídalo No creo que Garfield quiera hacerlo y es una lástima Habría sido lindo ganar el premio en efectivo ¡Sí, premio en efectivo! Creo que no leíste esta parte Dice que el ganador recibe... ¡Oh, wow! Suficiente para que Garfield coma lasaña por un año Disculpen un momento, por favor Parece que ya tienes una pareja ¿Cuánto tiempo llevan ya con eso? Una hora con treinta y siete minutos ¿Cuál era el nombre de su acto? El significado de la vida La vida parece ser muy aburrida El siguiente concursante es John Arbuckle y su gato Garfield Nos mostrarán la famosa rutina del espejo Ha sido el mejor acto que he visto todo el día ¡Oh, bravo! ¡Eso fue brillante! La mejor rutina que he visto Yo digo que hay que darles el trofeo ¡Felicitaciones! ¡Son los ganadores! Los mejores mimos de todo el mundo Recibirán el premio en efectivo ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Ha hablado Los concursantes no deben hablar Las reglas son muy estrictas Si hablan, y eso hizo Serán descalificados ¿Qué te descalifico? Significa que no habrá premio para ustedes ¡Seguridad! ¡Retírenlos del escenario! ¡No! ¡Eso no es justo! Solo hablé después de la rutina ¡Eso no cuenta! ¡Yo protesto! ¡Protesto! Cuando quiero que ordene pasta No dice ni una palabra Y ahora se le ocurre ¡Cállate! ¡Eso no es justo! Una mascota importa mucho ¡Qué linda mañana! No es lunes Y ya dormí mis 19 horas de siempre John tiene listo el desayuno Lo único que podría arruinar el día Es que Nermal apareciera Como decía Lo único que podría arruinar este día Es que Nermal apareciera ¿Dónde está Nermal? No está aquí ¿Qué? Que no está aquí ¿Cómo que no está aquí? ¿No le dieron la copia del libreto para este episodio? Aquí está En la página uno No, yo digo Lo único que podría arruinar el día Es que Nermal apareciera Y luego él entra y dice Sí, Garfield Soy yo El gatito más tierno de todo el mundo Bla, 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 bla ¿Dónde está? ¿Recuerdas el episodio anterior? Tú lo enviaste a Abu Dhabi Ah, cierto Fue gracioso Bueno, entonces ¿No haremos el episodio? Creo que no Bien, amigos Vámonos del set No haremos el episodio, Odie No, trato de pensar ¿Qué podemos hacer Para entretener al público Que nos mira? No, tampoco haremos eso Contestaremos una de mis montañas de correspondencia ¿Me pasan una de mis montañas de cartas de admiradores? Enseguida ¡Cartelo! Una de las montañas de cartas del señor Garfield, por favor Aquí está tu montaña Herman, si vas a salir frente a la cámara Arreglaremos tu maquillaje ¡Ay! No me toques Siempre haces cosas espantosas Me haces caer en trampas Me arrojas encima de la casa Pones vacas en mi camión del correo ¡Ah! Pero solo es en el show En la vida real No acostumbrarás a atormentar a los carteros Bueno, eso espero ¿Eh? Está bien Adelante ¡Ah! Perfecto Gracias, chiquillo Debo aprender a confiar en los dos Muy bien, Odie Elige una carta al azar Gracias, Odie Querido Garfield ¿Cuándo dejarás de fastidiar al pobre cartero, gato sarnoso? Firma El sindicato de carteros ¡Equivocado! No era para mí Pasemos a la siguiente Querido Garfield ¿Compartirías tu lasaña conmigo? No Siguiente Ah, a ver esta Querido Garfield Tengo un proyecto para la escuela ¿Cuál es la diferencia entre gatos y perros? ¿Crees que podrías ayudarme? Firma Demian Posdata Adoro tu trabajo Gracias, Demian También adoro mi trabajo Atención, niños No hablen ni envíen mensajes de texto ¿Entendido? Bien, empecemos Aquí tenemos a la criatura más boba de todo el reino animal El perro Dije que no se permitía hablar Eso incluye ladridos de desaprobación Y este es el ser más increíble que ha existido Una maravilla El gato Gracias, gracias Son muy amables Gracias, Rosie Es suficiente Siguiente parte de nuestra lección Hola, chicos Ya vine Esta es la persona Que alimenta al gato y al perro Y que de algún modo se ha metido en la cabeza Que él es su amo Observen cómo reacciona cada mascota a su llegada El perro se pone histérico y hace ruidos Y babea a su alimentador Ridículo, ¿no lo creen? Ahora veamos la misma escena con un gato Notarán que a diferencia del perro El gato permanece plácido En calma y bajo control No hagas ruido Notarán que el gato plácido Calmado y controlado Está plácido Calmado Y controlado Él no hace cosas que lo hagan ver ridículo Como ciertos perros ¿Cómo que hay que ver más de la escena? Les mostré la parte importante No, no voy a mostrar el resto de la escena ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! ¿Y cómo está mi pequeño gatito peludo? ¡Miau, miau, miau! ¿Te gusta que te rasque la pancita? Si te gusta, si te gusta Sí que sí ¿Quién es un gatito adorable? ¿Quién es un gatito adorable? No pares, no pares No pares No pares Ya vieron bastante ¡Alto! ¡Corten! Ah, ¿tú crees que me hiciste ver mal, cierto? Pues lo hiciste Ahora me toca hacerte quedar mal ¿Conocen ese juego tonto llamado Trae la vara? Esto es lo que pasa cuando le piden a un perro Que traiga la vara ¿Quieres ir por la vara, Odie? Muy bien, Odie ¡Ve por la vara! ¡Buen perro! ¿Quieres que arroje la vara otra vez? Los perros no solo traen la vara Insisten en traer esa vara Otra vez Y otra vez Y otra vez Cuando el que lo alimenta Y no lo suficiente, por cierto ¿Lanza la vara? ¿Quieres ir por la vara, Garfield? No Muy bien, Garfield ¡Ve por la vara! Vamos, Garfield ¡Tráela! Vean cómo no importa cuántas veces se lo pidan El gato no pierde su tiempo trayendo esa vara Trae la vara ¡Ve por la vara! Por favor, tráela Solo es una varita Solo vas Tomas la vara Y la regresas ¿Cuánto tiempo toma eso? El gato jamás irá por la vara Porque sabe que no hay razón para ir por ella A no ser que haya una paleta pegada a la vara ¡Ve por la vara! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, ve por la vara! Solo quiero que traigas la vara ¡Así! ¿Ves? No es tan difícil Cualquiera lo hace ¡Ey! Si querías esa vara Nunca debiste arrojarla Y ya que estamos en este tema Aquí hay una carta de Sam Nombre raro De Pueblo Inventado Nebraska Él pregunta ¿Qué hacen gatos y perros todo el día? Bueno, señor nombre raro Los gatos duermen Los perros persiguen sus colas Los gatos comen Los perros persiguen sus colas Los gatos duermen Los perros persiguen sus colas ¿Alguna vez la atrapan? Ah, esa es la mejor parte Miren Mientras tanto, los gatos comen Bien, Odie Creo que ya me expliqué bien ¿Odie? ¡Odie! ¡Odie! Querido Odie Mi madre dice que los gatos son más limpios que los perros Pero yo creo que es al revés ¿Quién tiene la razón? ¡Odie! ¡Odie! Yo le contesto Tu madre la tiene Las madres siempre tienen la razón El perro es una criatura extremadamente sucia Ver a un perro revolcándose en el lodo es repugnante ¡Odie! ¡Perro malo! ¡Perro malo y sucio! ¡Mira lo que hiciste! ¿Por qué no eres limpio como Garfield? Él siempre está limpio y seco Ben ¿Qué tienes que decir a eso, apestoso? ¿Mostrar más de la escena? No No hay nada más que ver No hay... Sí Yo siempre estoy limpio y seco La puerta ¿Podrá ser? ¿Será? ¿Será? Entrega de Vitos Pizza, ¿ahora? ¡Sí! Odie, ¿recuerdas que desee que fueras tan limpio como Garfield? Olvida lo que dije Muy bien, tal vez no soy el más fino del mundo al comer ¡Te estás quedando bastante corto! ¡Nirmal! ¿Dónde estuviste? ¿Tú a dónde me enviaste? A Abu Dhabi Entonces, ahí estuve ¿Dónde está el set? ¿No están grabando el episodio? Tuvimos que cancelarlo porque no estabas aquí Estuve contestando las cartas de mis fans ¿Cartas? ¿A ti te escriben? Por supuesto que a mí me escriben, Nirmal Tengo muchas cartas de mis fans, ¿ves? Estupendo, Garfield Oye, yo quiero contestar las cartas de mis fans ¡Traigan mi correspondencia! Cartero, ¿puedes traer la correspondencia de Nirmal? Apuesto que a Nirmal no le escriben como a nosotros ¡Llegaron las cartas! Todo el mundo me ama Con dos excepciones ¡No me toques, Garfield! Vas de regreso a Abu Dhabi, Nirmal A ver cuántos te envían cartas allá, Nirmal Bueno, creo que ese fue el final del episodio Si les gustó, háganme un favor No escriban una carta Mejor envíen un correo electrónico Porque esos no tengo que cargarlos A mí me gustó Al fin tenemos un episodio En el que no termino haciéndome el payaso ¡Sí que sí! ¡Suscríbete al canal!